De Don Enrique Peñaranda, de Antonio Paredes Candia Llegó a Estados Unidos de Norteamérica el general Enrique Peñaranda y le presentaron a cantidad de personalidades yanquis. Don Enrique está siempre pendiente de no meter la pata, como tanto le habían recomendado sus asesores. Le presentaron al vicepresidente y el gringo, al darle un fuerte apretón de manos, le dijo Henry Wallace, pronunciando su nombre en ese estilo tan americano y tan gutural. Don Enrique creyó escuchar Henry Wallace y pensando que se le hacía la burla, le respondió de inmediato Henry Wallace.